Hola mis chavos rucos, bienvenidos al canal LED TV esta vez empezamos este 2023 con estas grandes figuras de Outer por empezar el año pepilla, así que disfruta el video porque nos vamos de largo Hola mis chavos rucos venimos, empezamos con esa pequeña prólogo quiero darle la bienvenida al canal este 2023 voy a hacer un review de más figuras no solamente de Transformers y ahorita les traigo un set bellísimo que he extraído por mi juguetería que es por la película Avatar nos traen estas figuras nuestro querido y ya lo deben de conocer McFarlane Toys que me da gusto verlo que a nuestro amigo señor McFarlane esté de nuevo en la jugada ya que él nos trajo algunos gracias a él y a su equipo de trabajo en ese tiempo eran los expertos que antes los juguetes no tenían tantos detalles si se deben acordar y gracias a su franquicia de Spawn que cumplió su sueño crear una historieta y crear juguetes eso me pareció genial no sé qué habrá pasado que habrá ido de picada pero regresó de parte de DC Comics está haciendo figuras para DC Comics ha regresado a Spawn y ahorita me sorprende vamos a analizar cada una de estas figuras que les traigo una sorpresa increíble como pueden ustedes nos vamos a mostrar las que están atrás todavía para no hacerle tanto spoiler vamos con estas principales de los protagonistas de Avatar que para qué vamos a analizarlo bien en Chevrolet ya de ley si les vamos a hacer el inbox y no se no se me desesperen vamos a disfrutar este viaje a Pandora nuevamente y qué puedo decir pues vamos a empezar ahorita mismo Jake Sully queremos hablarte sobre un nuevo comienzo en un mundo nuevo marcarás la diferencia bueno aquí estamos en esta parte de estas figuras traídas por ya dije Mark Farley nuestra querida película de Avatar que ahorita está en Encina El Camino del Agua por nuestro querido abuelo favorito James Cameron que bueno y eso es otro tema aparte tengo que admitir la primera película me gusta bastante cuando salieron la primera película tiene sus conceptos tiene sus cosas dicen que no es original que es esto pero para decir ahorita no hay nada nuevo bajo el sol me parece un concepto chévere de algunas cosas para hacer la película y pero bueno este no es un video de hablar de la película sino de estas bellísimas figuras que como dije en el prólogo anterior nos trae Mark Farley y me quedé sorprendido que es raro porque ya supuestamente ya les voy a enseñar vamos por Zulit Jake Zulit que es el protagonista de la película nuestra bella caja tiene un diseño bien bonito de tonos azules presentando el nuevo logo de Avatar que me parece chévere que le hayan cambiado porque la verdad el primer logo la tipografía era la tipografía muy fina era prácticamente ese era el logo ni siquiera tenía un isotipo más bien el isotipo es uno de estos banshees se le llaman banshee los alados los animales alados haciendo olada me parece muy bonito en troqueles bueno podemos ver el logo de Matt Farley Toys el nombre del personaje Jack Zully y atrás te vienen indicaciones como pueden observar estas figuras hay unas que brillan usan una luz como pueden ser una luz como le dicen luz negra brillo negro para buscar estas pistas y estas bueno hay una figura que ya les voy a mostrar no conseguí la luz porque dice supuestamente creo que cualquier luz puede ser ya vamos a hacer una prueba con otra cosa que tengo ahí a ver si funciona si no no hay problema y esta es la típica pegatina que tienen que pegar los de la distribuidora la que tienen aquí pero me parece interesante que aquí mismo si usted puede ver el producto aquí te puedes leer rapidito figuras Disney Avatar Disney Avatar porque ya Disney ya es dueño de la Century Fox incluso aquí todavía tiene todavía el logo 20th Century Studio ah bueno le quitaron la palabra Fox cierto pero bueno aquí hay unas indicaciones importantes de seguridad aquí todavía tenemos que ver el logo de Century la verdad y bueno me sorprende que McFarlane como dije está trabajando con Warner Brothers les ha hecho todas las figuras de como se llama de Mortal Kombat de DC a buenos precios estas figuras como pueden observar aquí tenemos a Neytiri el detalle la vamos a revisar una por una o sea McFarlane no puedo negarlo tiene un buen precio pero hay unas cosas que no me cuadra mucho no sé por qué las toman no sé si por la competencia pero lo raro es que aquí hay una duda interesante de estas figuras o sea la licencia la tiene McFarlane para crear sus figuras pero me sorprende que no las mandaran por Hasbro por ejemplo o no sé si las figuras ya estaban planificadas o ya tenían el contrato con McFarlane Toys antes de que fuera comprada por Disney creo que por cuestiones legales creo que Disney recibe la parte de los juguetes pero ya no yo pensaba que se le iban a mandar a Hasbro por un lado Hasbro tiene sus cosas que me gustaría que las cambiaran en articulaciones en calidad de plástico este ya vamos a revisar uno por uno y lo que me parece chévere es que están haciendo como una especie de están copiando cosas positivas en mercadotecnia por ejemplo Mattel tiene sus imanes y han hecho su versión de Martel de como se dice Eternalverse o el universo de He-Man creando varias figuras de diferentes estados con el mismo acabado o sea un solo línea de ensamblaje que son chéveres y aquí aunque está el camino del agua del agua la película no son figuras de Avatar del camino del agua no son prácticamente están generalizando el multiverso de Avatar o sea todo lo que y esta es la línea de Avatar que me parece genial para que no se estén peleando o sea de cambiar lobo tras lobo no ellos pueden seguir de largo con esto pueden sacarlas de sé que están las de las figuras ahorita solo están estas de la primera película pero sé que están los personajes de la segunda película está el líder del clan del agua espero no ser tanto spoiler está la versión de Zully con traje militar Neytiri con el el arco del papá que esa me hubiera gustado haberlo conseguido pero para empezar está bien igual el precio está adecuado que será una variación de 5 dólares que me parece genial igual en Estados Unidos están igual por ahí están de 31 están 31 25 no está mal es posible aunque sea te compres uno en uno y no solamente hay de este tamaño hay versiones más pequeñas con animales más pequeños vehículos militares más pequeños y aquí para hablando del militar aquí les traigo al Quarich este personaje parece genial pero cuál es el problema de esta vaina que aquí voy a hablar de Mark Farley's Toy no sé por qué hacen esto ah claro Mark Farley's Toy te viene con tiene su icono ponerte una base al fondo de cada figura si la pueden ver aquí la puedes cortar y pegar si tú deseas yo no las quito pero por ejemplo esto es lo que les digo tremendo empaque o sea esta figura es pequeña es una versión pequeña de un personaje que puede haber venido en una cajada o sea no por quitarle protagonismo al actor porque me parece un actor chévere me parece un personaje muy bacán me gustó unas cosas que no voy a decir porque es tremendo spoiler pero la única justificación es que como es parte de este este línea de esta supuestamente de esta medida te lo venden en una caja grana no lo entiendo porque si van a sacar a otros personajes humanos y me lo van a vender así a un precio de este tamaño que igual vale su y ojo no es culpa de la juguetería sino del modo de proceder de la factoría de mafali toys tal vez en Estados Unidos bueno te cuesta menos no te cuesta comprarte el braquice pero bueno tiene el mismo diseño el mismo troquel aquí ves unas cosas de que lo vas a poner en su exoesqueleto me parece muy bien te viene creo que lo bonito de esta figura es que te viene con su taza de café más que con las armas que salen en la película o la máscara de oxígeno pero bueno creo que eso es lo único en cuestión de detalles también ya los vamos a revisar es igual a ti este es tu avatar bueno chavillos venimos a esta parte les prometí así que yo hice una magia de la edición ya saqué las cajas las personas de Avatar vamos a enseñarle poco a poco las figuras estas nuevas de Mark Farley aquí les tengo a Jake Zulik nuestro protagonista y héroe de la historia de la primera película este una vez más este Mark Farley no nos decepciona creo que tiene un acabado muy decente o sea para el tamaño de la figura tiene unos no sé si se ve bien por la grabación pero tiene unos detalles del rostro tiene los puntitos el detalle de acabado el plástico se nota que es un buen material a diferencia de los de Backman de la película del 2022 ese Joker ese acertija parecía plástico pero la mano tiene las articulaciones de la mano definitivamente es el Jake de la primera película tiene unos detalles que me gustan igual aquí pueden sacar varias figuras así que tienen el mismo mole pueden sacar los Navi que todos los que quieran lo bonito es que también veo que han puesto detalles en los pies si ven sube y baja para hacer la planta y como el avatar de Jake es un humano conserva los cinco dedos tanto en la mano y en los pies o sea posabilidad aunque tiene el pie chueco ahí se para muy bien vamos a ponerle bien el pie vamos a ponerle el pie aparece más fácil y regresa de nuevo a estas articulaciones que es como unos pivotes ahí está está totalmente articulado el detalle de la trencita ya les voy a enseñar los accesorios ahí está lo que es Jake está mi perro que está chillando ahorita aquí la vamos a dejar a Jake está muy bonito me gusta el detalle del cuchillo ya la vamos a poner aquí viene Naitiri nuestra querida Gamora que incluso este personaje proporcionalmente está muy bien aquí tenemos el detalle del rostro mejor al acabado bien femenina tendría que verla bien si se parece a Sol Sandaña en la versión de animación a Naitiri pero está bien Jake sí es igualito tiene los detalles de la oreja incluso le han hecho el detalle de la perforación que se ha pintado es cuando prácticamente es la Naitiri del avatar la primera tiene su trenza bueno esta parte siempre me preguntaba si los muchachos de James Cameron modelaban genitales a los personajes siempre me estaba dando con la duda o los animan sin hacer como él es perfeccionista y a veces modela los alimentos como los de Red Nation 2 que animaron los genitales de los caballos pero yo dije no sé si los pezones son censurados no ahí tiene su no son ilustrados o sea no son modelados pero igual se intuye porque igual parece que este estuviera esculpido o pegado ya directamente al torso en Naitiri aquí los torsos son bien chéveres son bien articulados creo que este recurso está más o menos parece que la pelvis fuera un calzoncillo yo le hubiera dejado esta tira de esculpido hasta acá arriba para que no se vea tanto la la vez se vea feo no estoy seguro aquí pueden verla tiene las otras articulaciones ups perdón ahí Tiri no es personal la cola el detalle de las manos muy bonito si es bien posable tiene doble articulación en cada extremidad para que tú puedas hacer esto me pareció genial aparte de los de Mark Farland casi hay figuras que no hacen eso ahí la puedes doblar o las puedes incluso a que se rodille o sea se pongan de rodillas o para el caso de que lo quieras montar en otra figura y el personaje tiene sus cuatro dedos como raza original de los ¿cómo se llama? tenía su nombre la raza de los navis el clan de ella onomatikai creo que era la recién estuve viendo de nuevo avatar 1 está en Disney Plus si que la quieren ver de nuevo el nivel de detalle es muy bonito si ve tiene su posibilidad si se si se para si quieres le pones un poco más tieso a los pies pongámosla bien ahí ahí está más femenina ahí está ahí está tienen un tamaño adecuado uy se me cayó Jake pero como son buenas figuras así que no tranquilo que si aguanta ajá si tiene su soporte ahí fue o sea con un poco de esfuerzo pero no significa que estén mal hechas las figuras si se sostienen ahí está a dejarlas un poco para que no se vuelvan a caer hay que ponerlas bien nomás para que no se caigan la interior ha sido bien bien fregada no es para ahí está igual es un reto porque son figuras con complexión muy finas no es que esté mal la figura sino que vamos a poner aquí la base hasta mientras para ahí está solo por seguridad no ahí está solo tienes que ponerlas bien y va a ser un soporte igual no para hacer quedar mal a mafarla sino que para que el video no se alargue tanto y bueno y aquí para mí viene la figura que es un poco para mí que no digo que no está mal sino que tenemos aquí al sargento Quirix Quirix que me parece igual llegar a ese nivel de detalle a ver si se ve el nivel de detalle enfocar el rostro para este tamaño y figura es un poco complicado pero sí sí se parece tal vez un poco de sombreado sería genial porque incluso le han dejado esculpido las marcas del animal que lo atacó en Pandora tiene su águila de tatuaje es como tener un ya yo o un el soldado el comandante de pequeños guerreros pero con más detalles eso sí tiene mucha articulación para esos talk motion para los amantes de talk motion que quieren hacer algo bacán con este personaje está perfecto es pequeño lo único que ya le tiene mucha articulación muchos detalles de piezas tal vez por eso es su precio también a veces el precio es por el coste de articulación más que el contenido de plástico pero tal vez si hubiera sido más económico no hubiera tenido tantas piezas pero una figura articulada muy bacana tal vez lo puedes usar para otro de tus figurabos o algo que tú tengas especial pero sí vamos a ver si se para sin problema esparemos bien y sí se se para a ver si se acuesta ahí están ahí está belleza ahí tenemos la comparación de los personajes un humano promedio le llega hasta las pelvis de los navi eso le estaba diciendo a mi belle esposa porque me preguntaba cuánto está en el tamaño aproximado y este es el aproximado para mí este fue el primer set que trajeron en mis guaterías no sé si han traído algunas figuras set pequeños hay aves más pequeñas set de dioramas bien bonitos que se iluminan hay vehículos trajeron el vehículo que es como un helicóptero con dos hélices a los lados ese sí no lo compré porque ya nada más yo solo compré estas tres figuras importantes con tres sorpresas que ya vieron en el inicio que ya las voy a presentar de poco a poco ahora estas figuras nuestro querido a ver vamos en orden este viene para nuestro crío Jake te vienen dos pares de manos intercambiables que puede simular el disparo de arco con flecha la cuestión es que su arco con flecha es solo decorativo o sea está unido no es para poder disparar sino es como que lo llevará caminando viene con su cuchillo Naitiri también viene igual como Jake prácticamente diría que es el mismo molde su arco con flecha dos pares de manos para simular el lanzamiento de flecha pero este sí respetan los cuatro dedos y ahí sí tiene los cinco dedos y su cuchillo también se armó de cacería ahí está ahora el comandante si viene algunas cosas chéveres pero realmente creo que podría venir una caja más pequeña pero ya que se le puede hacer viene con un cambio de cabeza para que le pongas la hagas tu escena de la de como se dice la cabeza con el respirador que me volví a ver el avatar y realmente estaba viendo o sea todavía no me queda en claro que mismo es la atmósfera de Pandora que le hacen los humanos si hay mucha concentración de oxígeno por eso los animales son grandes como la época de los bichos gigantes de la tierra o mucho este otro tipo de que no es oxígeno no lo sé es lo único que no me queda en claro porque el humano no puede soportar el ambiente de Pandora si no es oxígeno es otro elemento químico porque no creo que sea este dióxido de carbono pero bueno lo he intentado ver y ya mismo me la termino y no me explica porque la presión atmosférica es muy fuerte no sé tenía que preguntarle a James Cameron aunque mismo quiso pero o buscar en otros libros o en otros vídeos en YouTube pero bueno me fui de largo y como dije te vienen con las pistolas del coronel para que hagas la escena le quitas el disparo de fuego y se lo pones para que hagas la metralla el disparo de que le pega a Sigourney Weaver sacarán a Sigourney Weaver es una buena pregunta con su versión de 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 Navi sería genial con la camisa de Stanford me gustaría te viene con este par de manos un puño cerrado y un puño abierto y una mano que apunta un dedo que apunta pero creo que lo que sí vale esta figura es la taza de cafecito su taza de cafecito para que hagas la escena cuando derribas el árbol de los de los naves de su hogar y invito a la segunda ronda que buenos diálogos si hay unos diálogos chéveres bueno revisemos a cada personaje tiene unos detalles muy bonitos en los que es el atuendo muy muy bonitos aquí va el cuchillo de Jake se lo puede poner ahí tranquilamente bueno aquí decidieron no taparle para que sea más fácil pero el residuo chévere que lo hubieran tapado lo puedes poner en la mano para pelear esto sí todo está bien detallado la textura la tela esto está esculpido pero igual pueden sacar Marfarlane de aquí y Disney o la franquicia te pueden sacar varios varios nav y ya tienen la estructura solo cambian las piezas como los imán o las tortugas ninja puedes ponerle el cuchillo para acá el sacrificio cuando vaya de cacería o se lo guardas aquí tienes el arco y la flecha para que lo vayas llevando si quieres acá mejor para que no no dañes tanto la figura lo lleves de cacería vayas corriendo con Nightiri o lo puedes poner atrás también como pasó en la película cuando Nightiri le enseña a Jake cómo bajar aquí tranquilamente se lo puedes poner hay un chiquicorso no sé si se saquen otro con un arco más por ejemplo yo sé que van a sacar está la figura de Jake con el traje de la forma del agua porque él tiene un traje militar un chalaco y un rifle si lo van a sacar la vamos a dejar acá sus manos ya me vamos a hacer con Nightiri la prueba y sé que Nightiri hay una Nightiri que viene con el arco del papá que se me hubiera gustado conseguirlo pero no está espero que lo traigan su cuchillo lo puedes poner aquí atrás para que lo lleves atrás ¿no verdad? y supongo que aquí lo que les digo del arco si quieres simular como que bueno esta es la mano del cuchillo si quieres simular que lance el arco vamos a ver que tan complicado es me parece bonito el detalle de las plumas vamos a ver si es posible no es tan complicado porque a veces Marfarlene estas partes son muy delicadas que no les recomiendo al momento de sacar se nota que es muy grueso el pupito pueden usar un poco de calor en chiquicorto para como se llama no dañan la fisofigura porque parece que si es muy duro yo les recomiendo que no lo voy a hacer ahorita pero este lo tengo que poner un poco de aceite o algo para poder le dar la simulación si le quiero cambiar en la mano no le voy a cambiar porque viene una sorpresa al final del video para mostrarse lo vamos a dejar aquí al lado por suerte no me preocupo de que manos a quien porque una tiene 4 y la otra tiene 5 y aquí tenemos al coronel como ya les dije espero que sea más fácil que las manos sacarle la cabeza si por suerte esta la cabeza está chévere le puedes poner su cabeza de respirador para que respire ve incluso tiene su para guardar su arma que ustedes quieran la pistola supongo que puede ser la pistola le sacamos esto su pistola para que la difunde ahí está puede sacarle su pistola vamos a dejar aquí y la cuestión de las manos ahí está para dejarle la mano por ver ahí fue menos complicado está con su cafecito le voy a sacar esta cabeza me gusta más la de acá si es duro 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 ya está con el cafecito esta figura va a hacer muchos memes tiene que hacer muchos memes yo invito a la siguiente ronda cuando haces una cagada perdón una fregada ups desmonetizada yo sirvo la siguiente ronda chaga lo del dedo no estoy seguro las pistolas espero que sea con medio esta mano es para la pistola aquí es un poco dura pero si es posible pero bueno no le vamos a poner tanto aquí tienes si quieres tener doble mano damas y caballeros ustedes ya no están en Kansas están en Pandora bueno chavillos espero que les haya gustado este video esta va a ser la primera parte así que no se preocupen que la segunda parte se viene con todo así que esténse listos compartan el video suscríbanse y denle ese gran like para empezar este 2023 con todo sois un amigo que les queda muy eternamente agradecido mandan un saludo a los suscriptores del año 2022 vamos a empezar con más videos y más cosas así que seguimos con todo chao son nuestras tierras chau